Ahora entonces, como segundo elemento del curso de solfeo, se hace necesario entender todo lo relacionado a las claves musicales. Entender que cada uno de estos esquemas se deben a lo siguiente y es que desde el punto de vista de la notación musical, estos signos musicales nos ayudan a entender y a la vez también indican la altura de la música escrita. Todo esto entonces, asignando dependiendo en el lugar que estén, tercera línea, segunda línea y cuarta línea, nos van a ayudar a entender las notas o van a ser el punto de referencia para establecer los nombres del resto de las notas. Siempre entonces esa ubicación va a ser al principio de la partitura, yo las indiqué aquí de esta manera simplemente como referencia, pero siempre las vamos a encontrar aquí al inicio y vamos a encontrarlas también entonces durante la partitura porque en algunas ocasiones se hace necesario cambiar. Todo eso depende entonces del curso que se le dé a lo que se está haciendo. Aparece la primera clave que es conocida como la clave neutral o también conocida como la clave de instrumentos de percusión. Bueno, ¿qué quiere decir esto entonces? Que cada una de estas líneas y espacios va a representar una parte del instrumento. Voy a hacer énfasis en la batería porque es la que más se utiliza. Cada una de estas líneas y espacios va a identificar, por ejemplo, el bombo, el hi-hat, el platillo, el crash, el splash. Bueno, tantos elementos que tiene el ton 1, ton 2, ton de piso, bueno, el doble bombo, el doble pedal. Todos estos van a estar indicados en estas cinco líneas y cuatro espacios. Entonces ya empezamos a mirar, por ejemplo, la clave de DO, que es este segundo elemento. Y esta clave nos indica que de esta manera entonces va a ser DO, esta tercera línea o la frecuencia DO, esta tercera línea y en relación a las demás van a ir subiendo. De manera entonces DO, RE, MI, FA, cada espacios y cada línea va a tomar un nombre. Este va a ser el punto de referencia por encima y por debajo va a recibir esos nombres. Aparece entonces también una caracterización de esta clave y es que está asignada a varios instrumentos como son la viola, el fagot, el violonchelo, el trombón, la clave y también entre otros. Estos son instrumentos que son más intermedios. Por eso se le hace el nombre entonces de clave DO, no es tan utilizada. Por eso entonces voy a hablar acerca de la clave más utilizada y es la clave de SOL. La clave de SOL está asociada a instrumentos agudos. Esto entonces vamos a encontrarla siempre en la asignación en segunda línea. Eso quiere decir entonces que esta segunda línea se va a llamar SOL, este espacio se va a llamar LA, esta tercera línea SI, luego DO, RE, MI, FA y ya las líneas adicionales que se quieran colocar. Ahora sí, entonces FA, MI, RE y DO. Ya sería entonces descendiendo cada línea y cada espacio va a tomar una particularidad. Ahora, ¿cuál es la particularidad de eso entonces? Que además de ser la más común es entonces también la más utilizada en el canto. Ahora entonces algunos instrumentos que son escritos bajo esta escala es el pícolo, la flauta, la trompeta, el ukelele, la guitarra, el piano, entre otros. Flauta, traversa, entre otros son instrumentos más agudos, más dulces. Entonces, por eso entonces la particularidad de la clave y aparece entonces por último la clave de FA, escrita entonces en cuarta línea y asociada a instrumentos graves. Ahora entonces, esto entonces también nos ayuda a entender instrumentos como el contrabajo, la tuba, el fagot, el trombón y el bajo eléctrico. Son instrumentos que están escritos, su música, su notación está escrita bajo este esquema debido a que es un instrumento entonces o se presenta para emitir sonidos graves. Esta cuarta línea se llama FA, luego SOL, LA, SI. FA y ya vamos descendiendo. MI, RE, DO, SI, LA, SOL, FA y ya los esquemas que se requieran de ahí en adelante. Por eso entonces se le da ese esquema. Y ya aquí como tal me gustaría hacer énfasis a este elemento que se conoce como acolada o llaves. ¿Qué quiere decir eso entonces? Como estamos hablando también de varios esquemas vamos a encontrar que en muchos momentos y más que todo para el piano, órgano, teclado o sintetizador se va a leer a dos llaves. ¿Por qué? Porque tenemos que el instrumento, el piano o el teclado es entonces a partir del centro tonal tiene una parte grave que es hacia su izquierda y una parte aguda hacia su derecha. Por eso entonces se dice que el piano, órgano, teclado o sintetizador, cualquiera de estos se lee a dos llaves o a dos claves. Que sería la clave de SOL que sería entonces para la mano derecha, segunda línea y clave de FA para la mano izquierda que sería entonces la parte grave también. Y se asocia a través de este esquema que conecta o conecta dos partituras, dos pentagramos musicales y también entonces se utiliza o denota que se deben de ser interpretadas de manera simultánea. Así entonces que, dicho de otra manera para que lo comprenda, siempre me gusta relacionar varios elementos. Puede ser escrita como para los instrumentos que indique, pero también para instrumentos como el arpa que también necesitan ser interpretados con las dos manos. De esta manera se puede entender mucho más fácil estos esquemas. Así que cuando miremos eso entonces es bueno o se hace también notable entender esta parte. Ahora para entrar a la parte de las figuras y silencios, vamos a mirar entonces las partes de la figura musical. Vamos a mirar aquí, tenemos entonces este esquema, voy a hacer aquí. Miramos entonces que tiene este círculo que se conoce como concepto y puede ser a su vez abierto, que es cuando está así blanco y cerrado cuando está aquí sombreado. Vamos a poderlo encontrar de esta manera. Entonces, concepto, este esquema, esta línea se conoce como plica y luego este esquema se conoce como corchete. De esa manera se puede entender mucho más fácil las partes de la figura musical. Es importante también no confundir figura musical con nota musical. Las figuras musicales son diferentes a las notas musicales. Las notas musicales o frecuencias son do, re, mi, fa, sol, la, si, do y las figuras son entonces las siguientes. Y entendiendo entonces como primer momento que estos valores que voy a estar presentando, muchos de ellos ya están en desuso, pero los quería también presentar para manera también de información general. Muchos de esos ya no los podemos o no los vemos ya con frecuencia. Y vamos entonces a indicar que estas figuras o estos valores no son absolutos, sino que dependiendo de su duración van a ser proporcionales. Esto dicho de otra manera, aunque se asocie la figura negra a una unidad o se conozca como la unidad de tiempo, estas van a ser válidas siempre, siempre y solamente para compases de cuatro cuartos. Es decir, entonces, cuando el denominador y las ambas partes tienen entonces ese valor. De esa manera entonces aquí numerador y denominador tienen esos esquemas. De hecho aquí entonces voy a presentar unos elementos para que se comprendan como figura duración y silencio. Aparece entonces este primer elemento llamado máxima o duples que tiene entonces relación a ocho tiempos y su silencio es un cuadrado. Esta figura está en desuso pero la quise también indicar para que se conociera. ¿Por qué es tan desuso? Esto porque ya ahora los esquemas que se han presentado para la música actual ya tienen unos elementos propios que ya están más definidos y más utilizados. Entonces a medida que se van utilizando y otros se van dejando de utilizar van desapareciendo, van quedando en desuso. De esa manera entonces empiezo también indicando la longa que también equivale a cuatro tiempos. Vamos a mirar que es un rectángulo de manera vertical. Vamos a mirar que aparece también lo referente al cuadrado o breve de dos tiempos. Y también nos ayuda a entender entonces que esta figura se conoce como una figura en desuso. o una unidad de tiempo en desuso. Y miramos entonces que su silencio es un cuadrado pero más pequeño que el silencio de la máxima o duples. Eso entonces para empezar a contextualizar estos esquemas.